Con el objetivo de impactar positivamente en la vida de las personas y comunidades más vulnerables, mediante una mayor movilidad social y una mejor calidad de vida para los coahuilenses, surge la Fundación del Empresariado Coahuilense, fortalecida con una parte del impuesto sobre nómina. El consejo directivo de esta fundación se conforma por 20 empresarios de las diferentes regiones de la entidad, bajo el liderazgo de Juan Carlos López Villarreal como presidente ejecutivo, desde donde se administrarán de forma transparente el 20% de los ingresos generados, del 1% del reciente aumento al ISN. Somos todos empresarios que vamos más allá de nuestras empresas, ¿verdad? Es un reflejo, creemos que todos los empresarios, más allá de tener la empresa y estar buscando el puro beneficio económico, vemos por los trabajadores y vemos por la comunidad, vemos más allá de lo de exclusivamente lo que es la empresa. A partir de convocatorias abiertas a organizaciones de la sociedad civil, las cuales deberán cumplir con una serie de requisitos y presentar proyectos que se llevarán a cabo luego de una evaluación exhaustiva con el respaldo de la comunidad académica. Esta fundación administrará el 20% del 1% que recientemente se sumó al 3% del ISN. Esto significa el 6.6 del total de este impuesto producto de los salarios que se pagan en la entidad, igual a 297 millones de pesos que se ejecutarán este año. El total del 3% de este impuesto anual asciende a unos 4.500 millones de pesos. Esta es una parte relativamente pequeña, pero que pues agradecemos mucho el que el gobierno del Estado, específicamente el gobernador Manolo Jiménez, siga promoviendo esquemas de participación en la gestión de gobierno. Creo que esto se vio con este incremento del 1%, donde el 80% va a otro fideicomiso de infraestructura y este va a otro fideicomiso social. En esta etapa, la Fundación Comunidad, que tiene sede en Nuevo León, apoyará a la FEC para las gestiones de una plataforma que se encargue de la organización de los proyectos que se presenten. Además, el Instituto Tecnológico de Monterrey apoyará con asistencia técnica a los organismos de la sociedad civil, mientras que Desarrollo Económico de Chihuahua aportará su plataforma para un observatorio social en Coahuila que medirá 75 indicadores económicos y sociales para una mejor toma de decisiones. La primera convocatoria dirigida a los organismos de la sociedad civil de Coahuila será emitida este 21 de octubre, cuando se espera recibir proyectos relacionados con educación, salud, medio ambiente, prevención del delito, participación ciudadana y desarrollo social. Además, cabe recordar que para este año ya se han destinado recursos para proyectos junto con el gobierno del estado, como es el de salud popular, para el mejoramiento de clínicas y se encuentran otros en proceso. Con imágenes de Ermac Durón, informó para Telezócalo, Edith Mendoza. Gracias por ver el video.